El conocimiento científico tiene que ser la base del desarrollo y ese desarrollo tiene que ser inclusivo y como decía Claudio, no tiene que estar limitado a genios porque no los hay ni tiene que estar limitado a determinado acto social sino que es accesible a todos y País Ciencia tiene como objetivo demostrar que eso es así es decir, acercar a los científicos a la comunidad contarles que la ciencia está presente en cada cosa de nuestra vida cotidiana y que no es una tarea de titanes sino que es una tarea de curiosos motivados que puedan llevar adelante su trabajo Yo soy bioquímico y biólogo estructural trabajamos fundamentalmente en el campo de descubrimiento de fármacos para enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer que van a ser la próxima epidemia Exactamente ¿Y en qué punto están? Voy a aprovechar para decir que fuimos el grupo de investigación que descubrió la estructura de la proteína que está implicada en la enfermedad de Parkinson En el año 2009 hicimos este descubrimiento y en el año 2013 se inaugura en la Ciudad Rosario la primera plataforma tecnológica de descubrimiento de fármacos de Latinoamérica cual tengo el orgullo de ser el director con una inversión de la gestión nacional de 25 millones de pesos Los chicos pueden trabajar en lo que quieran es un país que todos aspiramos y ser ese trabajador y ese trabajador tiene que ver con el empeño que pone con las posibilidades que se le dan y ser científico no es una imposibilidad ni es para genio es para alguien que trabaja, que estudia, que pone empeño en ese camino nos encontramos con Claudio y bueno, y adherimos a la crisis Quiero agradecerle muchísimo a la Fundación Medifé porque se acaba de acoplar a esta iniciativa que es estatal y esto es un proyecto de, ahora, en este módulo es una articulación público y privada pero público y privada real es decir, se van a financiar de toda la provincia de Santa Fe se van a seleccionar hasta 8 proyectos se van a financiar cada proyecto hasta con 20.000 pesos y eso proviene 100% de la Fundación Medifé y al menos yo estoy bastante cansado de ver proyectos de articulación público-privada sobre todo en el ámbito tecnológico en el cual toda la inversión proviene de las arcas del Estado y después los privados a la hora de invertir dan un pasito al costado entonces esto es un ejemplo real que es valorable como se ha jerarquizado el Conicet de aquel momento en que a los científicos se nos mandaba a lavar los platos a esta actualidad y a este presente la verdad que es para sentirse contentos con todo lo que queda por delante y lo segundo, el reconocimiento al Conicet y a gente como Claudio que lejos de ese paradigma o esa visión que uno puede tener del científico encerrado en su laboratorio y en sus estudios particulares digamos hay iniciativas absolutamente noables como esta que pone en contacto directo a la ciencia con la comunidad y gracias a gente comprometida verdaderamente con una casi ciencia militante de llevarle a las comunidades alternativas a partir de ver cómo se puede colaborar con las comunidades para mejorar su calidad de vida viene bien este acompañamiento y este iniciativa gracias Claudio, gracias a todos por estar bueno, muchas gracias el Ministerio de Educación de la Nación es otro de los actores el Centro de Estímulo y Desarrollo y el Conocimiento del Municipio de Granada de Valgorria es otro de los actores la Universidad Nacional de Rosario es otro de los actores que es un proyecto fundamentalmente estatal al cual recientemente se ha acoplado la Fundación Medifé que entiende y acompaña esta propuesta y es quien va a financiar el 100% de la convocatoria que estamos haciendo a escuelas para proyectos en el área de medio ambiente que luego voy a explicar porque acá estamos hablando de los pibes acá estamos hablando del futuro del país entonces nosotros trabajamos para eso y por qué estamos acá, por qué salimos del laboratorio porque cuando uno habla, como decíamos ahí de democratizar la ciencia y socializar el conocimiento son frases muy emotivas son frases muy lindas pero cuando uno está diciendo eso está diciendo ciencia y conocimiento para todos aún de aquellos que no pueden acercarse entonces las acciones que estamos desplegando es justamente para tratar de garantizar que la ciencia y el conocimiento siguen a todos lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!